Desde el 2016 estamos en Telemedio. Creo que a todas luces la relación más larga que hemos tenido. Tanto laboral, o sea, todo... ¿En qué hemos durado seis años nosotros? Yo creo que Adrián con una camiseta. Con una, varias. Yo he visto que varias han llegado a los seis. Ya Adrián les compró una torta y las ponía. Vamos a celebrar el cumpleaños número seis. Sí, y me hicieron, y porque me hicieron votar una pantaloneta... ¿Y a café? Le celebramos los 15 y la votó. ¿Cuál es el parámetro para votar una prenda de vestir, tuña Adrián? Me hicieron mucho. Pero yo la hubiera dejado. ¿Quién te hiciste? Yo la hubiera dejado. De hecho, ella misma fue y la votó. Pues porque no confiaba en que yo la iba a votar. Y no lo tomaste a mal, ¿no? Porque sí es algo que vos valorías. Pero es cinco veces aquí. ¿Te dio rabiesita que te la haya votado? No, porque ya se estaba rompiendo. Yo ya dije, bueno, en momento... Se estaba rompiendo por tercera vez. Es momento de dejarla ir. Es que es momento de dejarla ir. Es una pantaloneta que nosotros le conocimos a Adrián. Hace siete años y ya estaba vieja la pasada. Hace siete ya tenía seis. Pero a ustedes no les dura mucho la ropa, por eso. No, pero a mi mamá. Yo no sé si esto lo he contado, lo de la chocolatera. No. Gracias. Mi mamá... ¿Vas a hablar de una chocolatera? Sí. Marica, mi mamá tiene una chocolatera desde que fue a oír con mi papá. O sea, yo tengo 37, entonces mi mamá... Chocolatera es esa jarrita... Que se ve toda sexy la figura, ¿no? Sí, sí, sí. De una lata como decir... Es que es porque nunca en una película romántica, ¿verdad? Han puesto una pareja así con las manos detrás del otro. Ay, yo creo que de chocolatera. Un chocolate es muy sexy. Oíste, y lleva 40 años mi mamá con la chocolatera y dice que no la cambia. Y ya está así toda amagullada porque eran de esas ollas que antes las hacían como con otro material. ¿De latón? Era eso. Es como latón. Yo no sé, pero toma... Como ya sirve un chocolatera, baja más aluminio que chocolate. Lo queda con los labios todos plateados. Oiga, mamá, qué chocolate. Queda 40 años una cosa en una casa. Pero cosas que hayan conservado mucho. ¿Qué es lo que me han guardado? Yo creo que tuve una cobija. Tiene una cobijita. Ah, pues es que todos de niños y hemos guardado una cobija. Todos unos gamines en la casa. Una que tenía un bordecito. Yo la tenía que oler para poderme quedar y se quedó dormido. Sí, claro. Yo no sé si mi mamá le echaba sacola esa. Pero es muy raro. Y yo me empujaba si la lavaban. O sea, a mí lo que me hacía dormir era el mugre. Porque la lavaban y para mí ya no tenía sentido. Solo que no lo dormían, a usted lo sedaban. Eso es lo que dían en su entradía. Me la entregaban la lavada, empezaba yo a orinarla. Es que venga, niño, le ensucio la cobija para que pueda dormir. ¿Qué es lo que más se acuerdan que cocinaba a sus mamás? La sopa de plátano. Como yo nací en Bogotá, no sé si lo sabía el muchacho. Le dicen sopa de colisero, de plátano verde. ¿De colisero? De colisero. Me encantaba, sí. Plátano verde. ¿Cómo se llama esta plata? Esta mata que le pone a uno a dormir. ¿Malegana? ¿Ciletro? Eso, marihuana. Ciletro. ¿Copolamina no era? Buruzdanga. ¿Cuándo la mamá le escopolamina es de chiquita? Para entrenarlo. Uy, por un plato que no he podido, es con la changua, muchachos. No, pero la changua es bien. Yo tengo que confesar que me gusta la changua. Yo no sé por qué la changua genera... Tiene mala prensa, huevo. Tiene muy mala prensa. Porque es un caldo con huevo. Hay que ponerle un buen influencer. Sí, exacto. Tiene muy mala prensa la changua. No, es un caldo con un huevo. No, pues... Pero... ¿Y qué? Sí, bien. Y huevo, y sal, y cilantro, y sal, y tostadita, está bien. De pronto lo que te choca es desayunar un caldo, que eso sí genera una cosa rara. Claro, en la cabeza. Cuando uno le dice, pues, como quiero un caldo, y uno es como... Esto no es como para el medio de, ¿a qué hora me desperté hoy? Ahora, estamos claros en que la changua es un consomé de huevo, fin, eso es. Un caldo de huevo. Un consomé de huevo. Pero, pero, a lo que voy es, a lo que voy es la mala prensa que tiene, y la gente que dice que sabe más loco se cree muy plain. ¿No ha pillado? Es que no es agradable tampoco, ver ese caldo blanco ahí, muchachos. No, pero sí, pues yo no sé por qué hay gente que odia... O sea, que digan listo, no me gusta, pero lo llevan a un punto de... ¡Qué asco! Pero ¿por qué se lo inventaron? No, sí, no, tampoco. Pero les parece agradable. Yo me la como. Yo también, yo también. Yo le entro a la changua, team changua. O sea, tendrían una foto de una changua en la sala de su casa. Tampoco. Pero usted, ¿usted cuántas cosas ya ha comido y tiene fotos en la sala? A la sala de la casa... ¡Ah, o parle a novias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!